La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El pecado original definitivo. Vamos a Isaías justo en el capítulo 14 y los versículos del 12 al 14. Dicen estos versículos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En más de una ocasión nos hemos preguntado, ¿cómo surgió el pecado en el universo de Dios y principalmente en el cielo? De acuerdo a lo que hemos leído en este momento del profeta Isaías, el origen del pecado en esencia fue por codicia. Codicia. ¿Cuán fuerte fue la codicia de Lucifer? Quiero compartir con ustedes una nota tomada de este libro, Patriarcas y Profetas. En las páginas 13 y parte de la 14 de la fuente consultada, dice esta cita así. Descontento con su posición, y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró, dice la nota, a codiciar el homenaje que sólo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo, en el afecto y la lealtad de todos los seres criados, hablando de Lucifer, dice, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Dice la cita, y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que sólo era un privilegio de Cristo. Qué interesante la descripción que hace esta nota inspirada por el Señor, al decir que básicamente la codicia en Lucifer fue la que prosperó a tal punto que dio origen al pecado. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros de esto? Tres lecciones básicas. La primera, Dios en su palabra es muy claro al mencionar lo terrible que es la codicia o avaricia. Efesios 5.5 dice, Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Colosenses 3.5 añade, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice, que es idolatría. Hagamos morir entonces todo pensamiento de codicia. Lección número 2. Es interesante notar que dos veces Pablo compara la codicia con la idolatría. Codiciar entonces podría ser desear algo que no debiéramos tener y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierta en el centro de nuestro corazón. Dios nos ayude a evitar esto. Y tres, El mandamiento contra la codicia es el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos. Evitar la codicia puede evitar que realicemos actos que nos lleven a la violación de otros mandamientos. Dios te bendiga. Soy Jebre Roble. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.